La guerra la están creando ellos, a la reunión que llaman a los que nos representan, a dialogar, a dialogar y nada. Sí, sí, sí. Esto lo tienen ellos programados para eso, hombre. Han dicho que este año es la nuestra, quedan 9.000 o 10.000 mineros, nos los repillamos esto y los demás ya los tenemos a todos en una básica aceite. Pero se han dado, llevamos 39 días. Se creían que a los cuatro días no iban a, ¿sabes? ¡Mierda, chavales! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! 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 Me llamo Asun y soy la alcaldesa. Quiero daros la bienvenida y quiero daros el apoyo por parte de la corporación y por parte de muchos de los vecinos que hay aquí que se llevan molestando en prepararos todo lo necesario para que estéis a gusto en el tiempo que estéis con nosotros. Tenéis todo nuestro apoyo, aunque a veces el apoyo no sirve para mucho, pero moralmente estamos con vosotros. Esperamos que os reciban, que os escuchen y que consigáis lo que andáis buscando. Y nada más, que os lo paséis bien. Tenemos preparado cosas para vosotros y todo lo que necesitéis no dudéis en decirnoslo a cualquier miembro del ayuntamiento o a cualquier persona del pueblo. ¿De acuerdo? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Este pueblo, si nos quiere, este pueblo, si nos quiere, este pueblo, si nos quiere!" Santa Bárbara bendita, patrona de los mileros, mirad, mirad Marusinha, mirad, mirad como vengo yo. Patrona de los mileros, mirad, mirad Marusinha, mirad, mirad como vengo yo. Traigo la camisa roja, tra, la, 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 la. De sangre de un compañero, mirad, mirad Marusinha, mirad, mirad como vengo yo. De sangre de tu compañero, mirad, mirad Marucina, mirad, mirad como vengo yo. ¡Viva la madre que nos parió! ¡Viva! ¡Viva la madre que nos parió! ¡Viva! ¡Fuego!